Es el que no prometió. ¿En qué libro dice? Obreos 10.23. Muy bien, aplauso para usted mismo. Qué bendición, ¿ves? Aplicamos el tema. ¿Quién se le aprendió de memoria? A ver, ya, Dayron, a ver. Ponte de pie, Dayron. Mirando a la pared allá. Ven acá, ven, ven, ven adelante. Muy bien. Ahora mirando allá, mirando a la pared. Mirando a todos los hermanitos. No se desanimen porque fiel es el que lo prometió. Muy bien, aplauso para Dayron. ¿Y se lleva qué? Se llevan sus galletas. ¿Hebreos qué? ¿Diez qué? No, después después de la pared. ¿Diez qué? Diez, veintitrés. Diez, veintitrés. ¡Correcto! Correcto. Muy bien. Ya, una niña, a ver, de memoria. A ver, ¿quién está en el examen? A ver, ¿cuál es? A ver, la amiguita que está con demorado. Ahí está. ¿Cómo se llama ella? Sin ver, sin ver, sin ver. ¿Ah? Sin mirada. ¿Cómo te llamas, chiquito? ¿Cómo te llamas? Ariana. Ariana. Ariana, muy bien, Ariana. Dinos la respuesta. Uno, dos, tres. No, ¿qué? No se desanimen porque es fiel. No se desanimen porque... Ahí te la ayuda, Tarzón. No se desanimen porque es fiel. A ver. ¿Por qué? No se desanimen porque... Hasta ahí está bien. No te desanimen. A ver, Dinos. No te desanimen porque... Bien. Ya, te damos una segunda oportunidad mientras... Mientras lo piensas... No se desanimen porque... ¿Porque qué? A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Porque qué? No se desanimen porque es fiel. Este es que lo pongo tú. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Fiel qué? No te desanimen porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Tome una chica, tome una chica. No, pero sí le respondió bien al comienzo. No te desanimen porque es fiel. Fiel es... 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 Es que... Es que lo prometió. Ya, por ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien, aplauso para nuestra pequeña. Muy bien, chicos. Chicos. ¿Quién más quiere hacer? A ver. Que no lo repetimos todos juntos porque recién nos han venido dos, tres. A ver, a ver. A ver, otro niño. Que no lo repetimos todos. El que recién nos ha venido. A ver, a ver. A ver. Ya, ese es el que tiene el principal que haga. ¿Quién? Ah, ya. A ver. El que recién nos ha venido. A ver. A ver, Julio. A ver. A ver. No se desanimen porque fiel es el que lo prometió. A ver. Está muy bien. Tu premio, tu premio. A ver, tu premio. Muy bien. Te lleva a Belize. A ver, vamos a ver. A ver, uno más. Una más, ya. ¿Quién nos participó? A ver. Repetimos.